La historia, si pudiera llamarla de alguna manera, sería como una especie de dramaturgia de emociones. Partimos de las emociones, de las vivencias de cada uno de los talumbos, no solo, repito, de los que hacemos en el espectáculo acá en la etapa, sino de toda la comunidad talumba. Todos teníamos algo que decir, todos habíamos reflexionado, de pronto todos nos encontramos dándole verdadero hablar de algunas cosas que de pronto le han tardado por hechas y casi las desatendíamos. Entonces, hemos aprendido a valorar nuevamente el abrazo, el decirle de equivo a una persona, el preocuparse y escuchar al otro y una serie de cosas más. Entonces, esas emociones y esas restricciones son las que nos han cumplido para crear eternos. Y eternos realmente es un poco como una manera de curar nuestras heridas. Nuestras heridas no solo por lo que ha significado y sigue significando esa cercanía de la muerte, sino porque también ha habido como de pronto dos años de sentirse en medio del vacío, en medio de un precipicio, en no saber para dónde iba a sopar el viento, si para abajo o para arriba. Entonces, todo eso nos permite ahora de alguna manera hacer un cariñito y celebrar, aunque parezca mentira y aunque pareciera que no hay nada, que celebrar, que es necesario celebrar y que estemos acá y que estemos conversando nosotros y que nos obliguemos, es decir, que podamos seguir creando con Chego, con Estela, con Ligana, con todos. Permítanme en esta oportunidad, ejercerle derechos y ser felices.